Hey yeah, hey yeah, uh, hey yeah, hey yeah, uh, hey yeah, hey yeah, uh, hey yeah, hey yeah, yeah JC, EV Music, For Life, DJ Matt, NC Flex This is your home, la verdad que tu no quieres Entonces por que me llamas y te dices palabritas Para confundir mi alma Y si es verdad que tu lo quieres Entonces por que me llamas y te dices palabritas Para confundir mi alma Suena el teléfono con una vibración Cuando lo contesto escucho tu voz Y me dices que me amas Pero no se compre tu amor Porque marcas mi ser y confundes mi ser Y luego dices que el hombre de tu vida es el No te entiendo mujeres, ya yo no se que hacer Con tus mentiras y engaños voy enloquecer Hey yeah, hey yeah, uh, hey yeah, uh, hey yeah, uh, no, 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 no Si es verdad que tú lo quieres, entonces ¿por qué me llamas? Y me dices palabritas para confundir mi alma Si es verdad que tú lo quieres, entonces ¿por qué me llamas? Y me dices palabritas para confundir mi alma Tienes que entender que el amor es solo para dos Y en tu camino voy rumbo al dolor, ya yo no aguanto más Esta situación, por esa maldita confusión Estoy en una desesperación que me hace escribirte esta canción Que sale del infierno de mi corazón Con puño, letra y mucha inspiración Oh baby, tú no te das cuenta Que mi amor a por ti perdió la cuenta Es una cosa grande muy inmensa Que no la puedo ni expresar Oh baby, tú no te das cuenta Que mi amor a por ti perdió la cuenta Es una cosa grande muy inmensa Que no la puedo ni expresar Ey yeh, 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 ey yeh yiego Yo, desde la escuela del amor F. Music for life Con Jay-Z, DJ Matt, NC Flex Haciendo la diferencia, tú sabes This is Johan again Marcando el flow, you know Every music for life This is Johan again This is Johan again